La tercera detención de Eduardo será el día 7 de mayo de 2014, dos días después de lo que sucedió en los alrededores de la calzada, de la Uru. Eduardo en la mañana participaba en lo que hicieron una protesta pacífica, un cierre en la esquina de Urbe, Plaza de Toros, la intersección de Guajira con Circunvalación 2. Comienza todo lo que se supone, la audiencia de presentación, digo se supone porque tienes 48 horas que establece la constitución para ser presentado ante un juez cuando hay la presunción de que cometiste un delito. Con Eduardo no pasó así, pasaron muchísimas horas. Y no digo Eduardo, fue Eduardo y los otros dos chicos. Era una constante, o sigue siendo una constante, en esto de las detenciones arbitrarias. No te permiten ver a los detenidos, tienes que insistir mucho o tratar de hablar con alguien superior. Eduardo vive con sus dos hermanitas, súper contentos, eso es su emoción. Eduardo quiere estudiar, es su propósito ahorita, estudiar y trabajar. Le gusta mucho la música, canta, las expresiones artísticas, pues, lo lleva en las venas. Eso es Eduardo Enrique, o Lalo, como lo conocen.